Nosotros somos parte de la promotora nacional por la suspensión del pago de la deuda pública interna y externa, que trata de hacer un movimiento a nivel nacional para solicitar al gobierno federal la suspensión de los pagos de la deuda interna y externa que ascienden a más de 725 mil millones de pesos. Si solamente se suspendieran por dos años este recurso que se destina a los grandes corporativos como al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, al Banco Interamericano del Desarrollo, podríamos levantar la economía de nuestro país. Ayer la diputada Edith Castañeda de Partido Morena hizo el exhorto al gobierno federal para poder llevar a que sea ley esta propuesta que están haciendo diferentes organizaciones a nivel nacional que forman parte de la promotora nacional por la suspensión de la deuda pública.